¿Cómo hacer un acercamiento correcto a un prospecto dentro de LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 1037. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que de lunes a viernes hablamos sobre los negocios y cómo abrirnos camino a través de ello. ¿No? Marketing, ventas, negocios, negocios B2B, LinkedIn como tal, que es la herramienta que más nos encanta, ¿no? Bueno, hoy estamos un martes 13 de septiembre del 2022. Vamos a hablar sobre esto que les decía, ¿no? Que es un reto. Cuando no lo sabes hacer de manera correcta, puedes complicar, puedes quemar. Tu base de datos y esto es realmente complejo. Así que quedarse hasta el final que aquellos tips que voy a dar el día de hoy, estrategias incluso, va a ser de su utilidad. Bueno, y es que el crear conversaciones productivas dentro de LinkedIn es un arte, ¿sí? Así como lo es la estrategia. Así que nada, antes de entrar, ya saben siempre, hacerles la cordial. Dos grandes invitaciones. Por una, si es que tú deseas generar oportunidades de negocio B2B de manera sencilla y recurrente y lo puedes aprender hoy mismo a través de esta masterclass que te dejo aquí en las notas del programa o para aquellos que nos están escuchando, katiaman.com slash masterclass. Conoces de manera gratis en este momento que te lleva solo 25 minutos entender cuál es esa metodología, ese sistema de trabajo aprobado que nosotros aplicamos para hacer que, pues, nunca nos falten leads, prospectos calificados para nuestro negocio. Y la segunda invitación que quería hacer es a todos aquellos profesionales que, pues, deseen aportar su conocimiento o experiencia acá en el podcast para el mundo de los negocios, pues, lo pueden hacer a través de nuestro formulario katiaman.com slash contactar. O si ponen katiaman.com slash podcast, al final van a encontrar igual un formulario que, si, pues, te apetece salir dentro de las entrevistas, ya sea martes o jueves, me encantará. ¿Por qué? Porque hoy justamente martes estoy haciéndome una auto entrevista y que va a ser en formato audio. Y si no quise salir en cámaras, no porque tenga miedo o dudas o lo que sea, porque ya tantos años que voy haciendo esto, pero es un formato que me encanta también el formato de audio porque es más fácil, más flexible, ¿no? Así que, pues, bueno, vamos a entrar entonces en materia y es que normalmente cuando nosotros queremos hacer este acercamiento formal hacia los potenciales clientes, pues, a veces nos resulta complicado. Yo mismo cuando recién empecé tenía muchas dudas de qué le digo, qué le pongo, cómo me acerco, me va a aceptar, no me va a aceptar. Mandaba y a veces no me hacía muchísimo caso. Mi tasa de conversión era muy, muy baja. Pues, lo ideal sería que esté sobre el 70% de tasa de conversión de las invitaciones a conectar que tú haces dentro de LinkedIn. Y claro, por eso les decía, hay que aplicar estrategia, hay que aplicar, este, es un arte y también una comunicación, ¿no? Yo diría que es una combinación entre arte, combinación, que digo estrategia y este, una comunicación empática. Y ya lo vamos a ver. De hecho, voy a ver si les den enlace en las notas del programa, una entrevista que hice con una maravillosa persona que era experta en comunicación empática, ¿no? Así que, bueno, primero vamos a hablar de la estrategia dentro de LinkedIn. ¿Qué deberíamos hacer como puntos claves? Bueno, primero tener claro cuál es tu objetivo dentro de LinkedIn, ¿no? Ya hemos hablado en muchas ocasiones del podcast, pero bueno, quiero acercarme más a tal sector, quiero hablar más con CEOs, quiero tener unas primeras reuniones, no directamente con los CEOs, porque hablo con empresas medianas y ellos de pronto no están tan predispuestos a hablar conmigo. Y más bien hablo con las personas alrededor del círculo cercano de él, puede ser la asistente o otros gerentes u otras personas que están en mandos medios. Puede ser una estrategia. Esos objetivos tienes que tenerlos claros dentro de LinkedIn. Luego, la clara segmentación del mercado. Esto es importante. Ya que tengas claro el objetivo, hay que saber segmentar de manera clara y precisa. Y para esto, pues obviamente nos ayuda LinkedIn en su versión gratuita, que es muy buena. Y pero Sales Navigator es la mejor. Así que una vez hecho esta clara segmentación, pues bueno, y antes de mandar cualquier mensaje, yo debo entender, conocer y empatizar cuáles son los problemas, obstáculos que enfrenta ese público objetivo. Esto es súper importante porque sé que cada día está enfrentando estos obstáculos que yo le puedo solucionar. Y claro, yo puedo aportarle luego pinceladas de valor efectivo, es decir, muy práctico para solucionar esos problemas. Mientras más los de, mejor, de manera genuina, de manera constante. De hecho, yo saqué un episodio, ustedes se recordarán donde decía, el que más, el especialista que más ayuda es el que más vende. Eso por un lado. Por otro lado, también utilizar los rompehielos, que serían algunas técnicas, ¿no es cierto? Dentro de LinkedIn, de esto es, por ejemplo, valerme del cumpleaños, de si estoy en el mismo grupo, de si estoy en la misma universidad, de si es que hizo, tuvo un nuevo ascenso, de que inició de pronto nuevos estudios, de que lanzó una publicación muy interesante que, pues, yo puedo aportarle, compartir, iniciar una conversación por ahí. O algún evento dentro de su sector, algo está pasando en su sector, en su empresa. Empatizar con sus problemas también puede ser parte de iniciar y, pues, también felicitar los logros. Entonces, apalancarse de estos rompehielos o los break eyes, esto es importante como una valiosa técnica de arranque en esa comunicación, ¿no? Sin tomar en cuenta, o sea, más bien, sin olvidar el tema de la estrategia dentro de LinkedIn. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuáles medios de comunicación tienes dentro de LinkedIn para hacer esto? Existen dos grandes canales súper importantes que los puedes trabajar. Por un lado, son los mensajes directos, que es ese WhatsApp que decíamos que se origina y que esto se origina cuando lo tienes con los contactos de primer grado, con esos amigos tuyos, ¿no? Y luego, los, este, o con los contactos comunes en algún grupo, si hay algunas estrategias en las cuales te permite LinkedIn, con alguna limitación, enviar mensajes a estos grupos. Luego, en los comentarios, o el otro canal también son los comentarios en las publicaciones, ya sean tus publicaciones o las de terceros. Ahora, ¿qué es lo incorrecto que no debes hacer en LinkedIn? Es decir, por favor, nada de spam ni nada de dañar, como decía, esa base de datos sin hacer estrategia, sin hacer nada de lo que hemos visto anteriormente. Es, pues, este, no aplicar estos puntos del tema de la estrategia, enviar mensajes masivos, no personalizados, ¿sí? Y sobre todo, no buscar al final del día una conversación genuina. Lo que queremos es tener estas conversaciones, ¿no? Es como que estuviéramos en esta, una gran feria, en un gran foro, y podemos acercarnos a estas personas, ¿qué les vamos a decir? ¿Cómo nos presentamos ante ellos? ¿Cómo iniciamos esta conversación? Y luego, ¿cómo la mantenemos en el tiempo para generar esa confianza? Eso, hacerlo de manera genuina, esto es lo que no hay que perder, ¿no? Así que, bueno, sin más, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado esta autoentrevista que yo mismo me he hecho aportándoles valor. Ya saben, nuevamente las dos invitaciones. Si quieren conocer más el embudo de ventas dentro de LinkedIn, catiaman.com slash masterclass, 25 minutos, y ya tienen esa metodología a su alcance. Y la otra es que si desean salir dentro de las entrevistas en el podcast, catiaman.com slash contactar, acceden al formulario. Y estaré encantada de poderles tener aquí en el podcast, ¿no? Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio nuevamente de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Chao, chao.